con la pregunta planteada por el general René Yandún de la bancada del BIN. Muchas gracias señora Presidenta, señora Ministra, al tomando de la institución de la Policía Nacional, compañeros asambleístas, debo iniciar felicitando su accionar señora Ministra, porque tiene muy poco tiempo en esta función, muy difícil de manejarla, muy difícil de entenderla y muy difícil de transmitir, como usted ha dicho, a la sociedad. Sin embargo, el informe que usted nos acaba de dar, gran parte ya conocíamos, los miembros de la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Razón por la que, señora Ministra, aún me quedan ciertas dudas de las preguntas que yo había enviado a su autoridad y por escrito. Sin embargo, yo considero de que en el campo internacional y como está estructurado el sistema de operación de la Policía Nacional, cumple los principios de legalidad, de necesidad y de proporcionalidad. En el campo nacional, también cumple con los requisitos de agresión actual o legítima, me refiero para el uso de las armas, la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión, a sí mismos y a terceros y también la provocación suficiente. Y conozco también ahora, señora Ministra, que usted nos hace conocer el reglamento que está en vigencia desde el año 2014. Comprendo lo que es la institución de Fuerzas Armadas con su misión y que está prescrita en la Constitución y en las respectivas leyes. Y también entiendo cuál es la estructuración, organización y funcionamiento de la Policía Nacional con la misión que le otorga la Constitución. Sin embargo, yo había dicho anteriormente, señora Ministra, qué es lo que pasó con el caso de Machala en que la policía o los policías individualmente no pudieron reaccionar. ¿Qué pasa ahora en invadura con la muerte y este crimen de los policías, de los cuatro policías que estuvieron allí presentes y no pudieron reaccionar como debían? Lo de Mascarilla, indudablemente, que es otro caso. Y por eso me lleva a preguntar, señora Presidenta, si es que se está o no cumpliendo con el artículo 3 del reglamento de uso legal adecuado y proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional del Ecuador. Que, en resumen, prácticamente se referiría como pregunta si la policía está armada y equipada correctamente y dotada de todos los medios necesarios para cumplir su misión. La segunda, si se está o no cumpliendo con la capacitación, reentrenamiento y evaluación de la capacidad de reacción, acción y ejecución de los mandatos que tiene la policía. Usted dijo y lo pronunció, respecto al campo legal, está todo autorizado. Pero entonces, ¿qué falta desde mi punto de vista, señora Ministra? Es la capacidad de reacción individual. Y para ello se necesita un reentrenamiento físico, técnico, psicológico, y también que haya el respaldo legal. Por decir, y habíamos anunciado, ¿existe ya el juzgado especializado, tanto para Fuerzas Armadas como para la Policía Nacional, a fin de que no suceda lo que sucedió en mascarilla? Esas son mis tres inquietudes, señora Ministra, y quisiera también aprovechar esta circunstancia por el llamado a la unidad, que haya el entendimiento y que haya la comprensión entre la fuerza pública y lo que es la ciudadanía. Gracias, señora Presidenta. Gracias, Asambleísta. María Paula, por favor. Muchas gracias, Asambleísta. Yandún, buenos días. Sí, efectivamente, esta serie de preguntas, en algunos casos las hemos podido comentar a detalle en la Comisión de Seguridad, y esta es una oportunidad para responderlas en este Pleno. ¿La Policía está dotada de medios suficientes? Sí, y siempre podríamos hacer más. Ustedes no me van a ver comparecer a este Pleno para decirles que no hay nada que mejorar. Todo lo contrario. Cuando estas cosas pasan, corresponde preguntarse qué podemos hacer mejor. Y eso es lo que nos hemos estado preguntando en cada uno de esos acontecimientos. En el caso de los policías del Oro, que lo conversamos en la Comisión de Seguridad, efectivamente, hubo dos policías armados y equipados que tomaron la decisión de no disparar o que no tomaron la decisión de disparar. Y luego de eso, un grupo de policías armados y equipados que sí lo hizo. Hay un marco en el que puede actuar la institución. Y como se lo he dicho, Asambleísta Yandún, vamos a hacerlo de mejor manera cada vez y vamos a examinar qué es lo que podemos hacer mejor. Pero también llega un momento en donde entran en juego las decisiones individuales y las instrucciones que se puede recibir de quien esté al frente. Porque lo hemos dicho también para el caso de Ibarra, una de las fallas fue no haber comunicado la emergencia. Se subestimó la crisis. Quiero repetirlo aquí. Lo hemos analizado una y mil veces en las últimas horas. No tenemos registro. Lo seguimos buscando. No tenemos registro de otro femicidio cometido de esa manera. Nunca había sucedido en una policía que atiende miles de llamadas por violencia doméstica, que solamente en Imbabura atiende siete, en Ibarra atiende siete al día. Pero jamás había sucedido que una de esas llamadas le lleve a la policía a presenciar una situación en donde efectivamente se atentó en ese momento contra la vida de esa mujer. Entonces, no se valoró de manera apropiada el riesgo. Es la primera respuesta que le puedo dar, más allá de que las investigaciones internas van a desarrollarse para que esta omisión no quede como si fuera parte de una actuación normal de la policía. No es una actuación normal. La policía tenía el deber de reaccionar. Podemos hacer más en capacitación y reentrenamiento y también lo estamos haciendo. En marzo se van a incorporar a la Policía Nacional dos mil quinientos nuevos miembros de la policía. Yo quiero contarles algo más. Los cadetes de la Escuela Superior de Bogotá. Tenemos diez cadetes en Bogotá. Son las siete primeras antigüedades de la escuela, de toda la escuela. De diez ecuatorianos son los siete primeros lugares en la Escuela Superior, en la Escuela de Cadetes en Bogotá. Tenemos una policía profesional, tenemos una policía que se capacita y tenemos una policía dispuesta a revisar en qué debe mejorar sus actuaciones. Sobre la pregunta de jueces especializados para este tipo de casos, me permito responder que la disposición de la unidad jurisdiccional estuvo contenida en primer lugar en la Constitución de 1998 y en segundo lugar en la Constitución del 2008. pero que se necesita capacitar a los jueces para que valoren de una manera diferente los delitos de función. Porque no es aceptable que se presuma que en el acto, en su deber, en su acto como policía, un policía sale a cometer un asesinato. Eso no sucede. Ahí lo que se discute es el apropiado uso de la fuerza o el exceso en el uso de la fuerza y son términos especializados en los que necesitamos capacitar a los jueces porque no se pueden tratar estos temas como otro tipo de delitos. Los policías tienen una labor de riesgo y la gran responsabilidad de usar la fuerza. Pero también es nuestra responsabilidad desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, desde la sociedad, prever que la legislación y los jueces hagan esa valoración diferenciada.